Otra vez voy a prender el autotune Oye, esta vez voy a cantarle una cancion de mi pana Nicky Jam Joe, ya tu sabes como va Dice Dice Tu estas con el Pero yo se que cuando estas en la camita piensas en mi Y tu jamas con el pensamiento de lo que te hacia a ti Que no me importa que tu estes con el yo te quiero a ti Para hacerte asi Tu estas con el Pero yo se que cuando estas en la camita piensas en mi Y tu jamas con el pensamiento de lo que te hacia a ti Que no me importa que tu estes con el mami Vente a ti Para hacerte asi Oye Dime si recuerdas mi vida de aquel día cuando yo te decía en el oído que eras mía Eres un dolor y sexo nada Y tu jamas en vuelta mamá Y yo te daba Por la cintura te apretaba Mientras vacía tu gritabas Y yo te deseaba Por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerdo aquella noche solo tu y yo Se quédate a mi Se quédate a mi Y te apretaba Y te apretaba Pasa decir Que te haces Y tu sabes Que yo Te lo hago mejor Tu estas con el Pero yo se que cuando estas en la camita piensas en mi Y tú sabes con mil pensamientos de lo que te hacía Que no me importa que tú estés con mi mami Vente aquí, pa' hacerte así Tú sabes, ya tú sabes cómo va Nicky Jam, yo